Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, ¿verdad que sí? Fenomenal. Primero que nada, daros las buenas tardes. Espero que estéis todos bien y que vayamos a disfrutar muchísimo de esta sesión. Voy a compartiros un PowerPoint que he creado para que podáis seguir la sesión, pero os comentaré que yo simplemente lo tengo de apoyo. A mí me gusta más ir comentando y explicando bajo mi evolución y la forma de que trato yo a mis pacientes, porque quiero que sea cuanto más la sesión práctica, que salgáis de esta Masterclass con ejercicios prácticos. Así que vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar. Como os decía, la Masterclass que vamos a realizar hoy es de ejercicios de rehabilitación en disfonía funcional. Os comentaré que yo llevo trabajando con patología vocal más de 12 años. Es una de las cosas que más me gusta trabajar y he optado por hacer esta Masterclass porque realmente son los pacientes que más vemos en consulta. Por tanto, me parecía muy interesante y que le vais a sacar muchísimo provecho. Entonces, las disfonías funcionales son aquellas que, como bien dice su nombre, la problemática va a venir. ¿Por qué? Porque debido al mal funcionamiento van a ser causadas. Por eso les llamamos disfonías funcionales. Le estoy dando un mal uso y debido a ese mal uso voy a crear una patología. Normalmente estas disfonías van a ser por una tensión muscular. Tener en cuenta que ahora actualmente en la vida, en la vorágine de la vida que llevamos, siempre vamos muy estresados, se nos acumulan los problemas. Entonces, esto va a crear muchísima tensión muscular. También, una de las cosas que nos va a crear mucha tensión muscular y que una gran parte de la población tiene gran problemática es que no sabemos respirar bien. Por eso, si nosotros nuestra respiración la hacemos de una manera incorrecta, vamos a crear una sobrecarga muscular que diríamos que es toda esta zona del cuello, del cuello y del pecho y a partir de ahí vamos a ir creando una disfonía. Mirad, un término que me gusta dejar siempre claro es disfonía y afonía. Muchos de los que hay aquí seguramente dominéis los términos, pero bueno, son cosas que a mí me gusta todavía más si cabe puntualizar. Por eso, siempre vamos a llamar disfonía cuando no tengamos todavía ausencia total de voz y afonía cuando ya exista una ausencia total de voz. ¿Cuándo me voy a encontrar una disfonía funcional? Pues en el momento que esté siendo incipiente o bien esa inflamación o bien ese nódulo o bien ese pólipo que me haga que no cierre bien mis cuerdas vocales. Esto va a pasar que mis cuerdas vocales no cierran de una manera correcta por su inflamación o bien porque esa musculatura no le deje cerrar y entonces la problemática va a venir aquí porque se va a escapar el aire. Al escaparse el aire, mi voz no va a ser la adecuada. Voy a seguir teniendo voz, pero no va a ser la adecuada. Por lo tanto, voy a hablar de una disfonía, bueno, de una disfonía funcional, como bien dice su nombre. Cuando esta problemática ya se agrava y no tengo voz, ya hablamos de una afonía y normalmente serán pacientes que ya lleven mucho tiempo sin tratarse dicho problema. Como os decía anteriormente, también estas disfonías van a ser causadas por una técnica vocal inadecuada. Nosotros no nacemos con ningún manual de instrucciones que nos diga cómo tenemos que hablar y en la mayoría de las veces nosotros nos quedamos sin voz o tengo una voz disfónica, como bien decía anteriormente, y dejo que se pasa, bien me tomo un antiinflamatorio, pero esta no va a ser la solución. La solución sería acudir a un profesional especializado para que trabajáramos esa técnica vocal adecuada. Muchas de estas cosas las vamos a ver en esta masterclass. Otra causa muy importante va a ser el reflujo. Y fijaros que antes, vuelvo a reiterarme, porque voy a intentar que toda la sesión tenga relación entre sí, fijaros que antes también os dije la vorágine que llevamos al día a día, lo rápido que vamos, lo rápido que comemos y esto también va a ser algo que nos va a afectar muchísimo a las cuerdas vocales. Siempre que tengamos reflujo y ese reflujo bien se da porque tenga una patología digestiva o también se da muchísimas veces por el estrés, este reflujo lo que va a hacer es quemar. ¿Por qué? Porque el reflujo es ácido. Si no paliamos esta situación vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta vamos a estar quemando nuestras cuerdas vocales. Por tanto, tendremos que ir preparando a nuestro paciente si en el caso de que tenga, de qué manera lo vamos a poder ir paliando. También, en esta época, si cabe en la primavera, todas las personas alérgicas van a utilizar inhaladores. Estos inhaladores son una gran causa de resecor. Por tanto, las personas que son alérgicas van a tener que tener muchísimo más cuidado y nosotros vamos a tener que dar vamos a tener que dar pautas para que pueda mejorar esta situación. Algo importante también en todos los pacientes disfónicos va a ser su factor psicológico. ¿Por qué va a ser tan importante? Porque, como bien dijimos, la tensión muscular, todo paciente disfónico que tenga detrás de él una patología psicológica va a tener mucho más estrés. Ese estrés, ¿cómo se va a transformar? Ese estrés se va a transformar haciendo muchísima presión en toda la zona del cuello y los hombros y esto va a hacer que mi musculatura la laringea no se pueda mover de la manera adecuada. Y ahí, dentro de ahí, también va a tener mucho que ver la personalidad del paciente. Porque no tiene nada que ver una persona que sepa tomarse las cosas e ir descomprimiendo e ir solucionando a una persona que se le vaya haciendo, pues, una montaña a los problemas. Cuanto más montaña se nos hagan los problemas y menos resolutivos seamos, más tensión y más estrés se nos va a poner en todo el área del cuello y toda la zona escapular, que sería del pecho, hombros y zona laringea, ¿vale? Por tanto, para el reflujo faringolaringeo, para el reflujo gastroesofágico, ¿qué vamos a recomendar a nuestro paciente? Pues, mirad, para nuestro paciente, para esto, lo que le vamos a recomendar es que utilicen, ya sabéis que una de las cosas importantes, y si no la sabéis, perdonad, para eso estoy yo aquí, es que una de las pautas es que tienen que beber de litro y medio a dos litros al día, pero además les vamos a recomendar que en esa botella expriman un trocito de limón. Un trocito es suficiente, hay muchos pacientes que exprimen un limón, no, porque eso podría ser perjudicial. Imaginaros que un limón lo partimos por la mitad y esa mitad por la mitad, ¿vale? Lo que sería un cuarto. Pues ese cuartito de limón lo exprimimos, lo echamos al agua y media cucharada de bicarbonato. Esto que hemos preparado lo iremos bebiendo durante todo el día. Lo que yo digo siempre es que a mí no me sirve que se beban media botella al inicio de la mañana y media botella al finalizar el día. ¿Por qué? Porque lo que tienen que ir haciendo es beber a pequeños sorbos, sobre todo para tener toda la parte de las cuerdas vocales muy hidratada, ¿vale? Otra cosa importante que vamos a recomendar en esto va a ser la posición en la que duermen o descansan. Siempre le vamos a recomendar que pongan dos cuñas en la cabecera de la cama de 10 a 15 centímetros y nunca aconsejo que se pongan cojines. ¿Por qué? Porque los cojines a mitad de la noche se nos van a ir. Entonces yo aconsejo que se pongan dos cuñas que eleven la parte de la cabeza. Por tanto, mi cuerpo, imaginaros que esta es la cabeza, se levanta así. ¿Qué hace? Que ese reflujo, en cualquier caso que lo pueda tener, esté subiendo y bajando. Si yo me acuesto teniendo una posición horizontal, mi reflujo se va a quedar en mis cuerdas vocales y va a estar toda la noche quemando. Por eso, una de las características que van a tener los pacientes con reflujo van a ser que se van a levantar peor por la mañana. ¿Por qué? Porque les ha estado quemando el ácido toda la noche. ¿Ok? Y por último, a decir del tema del reflujo, es que siempre que se pueda, cuando coma, voy a estar un poco concentrado en comer, en masticar despacio y poder descansar un poquito antes de poderme volver a incorporar. Con descansar no me refiero a dormir la siesta o dormir dos horas. No, con descansar me refiero a poder comer y estar 20, 30 minutos de una forma más relajada. En cuanto a la utilización de inhaladores, es verdad que hay mucha gente que los necesita y ante eso no podemos hacer nada, pero cuanto más tomen que les reseque la mucosa, más hidratación van a tener que tener. Por tanto, también va a ser muy interesante el que utilicen VAOS, el que nos hagan VAOS. Yo los VAOS los utilizo para todos los pacientes disfónicos y los van a utilizar por la mañana y por la noche. ¿Qué le digo que se pongan en los VAOS? Un puñadito de manzanilla amarga y un puñadito de tomillo. Manzanilla amarga me refiero a la flor de la manzanilla, a la amarilla seca y al tomillo seco. Esto lo voy a meter o bien lo caliento en una olla o hay unos aparatos que se llaman inhaladores de VAOS que los podemos meter al microondas, pero importante acordaros que no es bueno ni tomar ni bebidas frías ni muy calientes, por tanto, cuando haga los VAOS tampoco va a tener que quemar mucho. ¿Por qué? Porque si me quema mucho me va a quemar la mucosa, no me interesa. Siempre que trabajemos con la voz, acordaros de esto. Una premisa muy importante, yo tengo que notarme que estoy relajado. ¿Por qué? Porque lo que menos quiero es una tensión muscular. ¿Vale? Y en cuanto a los factores psicológicos y la personalidad del paciente, pues voy a tener que estar muy atenta. ¿Por qué? Porque va a haber pacientes que tratando esto en consulta, redirigiendo cómo tienen que comportarse, va a ser suficiente y va a haber muchos pacientes que van a tener que contar con la ayuda de un profesional psicólogo. ¿Para qué? Para eliminar todas esas tensiones, porque hasta que esto no lo hagamos, difícilmente nuestro trabajo se va a ver cumplimentado al 100%. Yo estoy muy a favor de trabajar con el equipo multidisciplinar que pertenezca al paciente o a lo que requiera en este momento. Por tanto, vamos a seguir. Vale. Un momentito. Vale. Esperar que voy a quitar esto. Vale. Ya está aquí. Me había salido una ventana emergente. Fenomenal. Cuando hablamos de hiperfunción laríngea, ¿de qué hablamos? Hablamos de una contracción excesiva de la musculatura que, como dijimos anteriormente, va a ser por una fuerza excesiva que yo esté haciendo. ¿Cómo es funcional? Va a ser porque yo no tenga una buena técnica vocal o también va a ser por un factor externo, como puede ser psicológico, que me haga tener esa contracción excesiva. Todas estas estructuras que se van a someter a presión en la mucosa bucal van a dar, como pueden ser unos nódulos. Vosotros vais a ver cómo dentro de las patologías de disfonía funcional, vamos a ver nódulos, pólipos, edemas de reinque, quistes... Todas estas patologías se van a poder dar por una hiperfunción laríngea. Pero también vamos a poder tener una hipofunción laríngea. Acordaros que hiper siempre va a ser una tensión excesiva y una hipo va a ser una debilidad de la laringe. Las dos van a causar la misma problemática en una disfonía funcional y va a ser la no voz adecuada, por poderlo decir en un lenguaje que nos podamos entender. Entonces, una hipofunción laríngea, ¿qué va a ser? Un defecto de cierre. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, ese paciente tiene las cuerdas vocales muy debilitadas, muy hipotónicas, muy fofas y entonces esto lo que va a hacer es que no cierre de una manera adecuada. ¿Vale? ¿Qué pacientes van a tener, van a ser muy característicos de tener una hipofunción laríngea? Pacientes de Parkinson, pacientes que tienen miastenias, pacientes que tienen parálisis laríngeas, una previsfonía. Seguramente cuando ya veis a personas ancianas de una elevada edad vas a encontrar que tienen una voz como muy debilitada. Tienen esa voz que, si no conoces el área, dirías, ¿qué voz tan bajita tienes? También tener en cuenta que estos pacientes, cuando ya van entrando en una edad muy avanzada, dejan de hablar tanto, dejan de trabajar, de tener tantas relaciones sociales y acordaros que son un músculo. Si yo ese músculo no lo trabajo, me va a pasar esto, voy a obtener una hipofonía laríngea. ¿Vale? Por eso todas las enfermedades que tienen que ver a nivel muscular se va a ver afectada muchísimo la voz. ¿Vale? También nos podemos encontrar que mis cuerdas vocales tengan una atrofia. Entonces esta atrofia también va a hacer que no cierren como tocan. Al no cerrar como tocan, ya sabéis, no cierro como tocan, las cuerdas vocales se mueven de un modo ondulatorio. ¿Vale? Cuando nosotros estamos hablando, ellas se van abriendo y se van cerrando. Si hay una atrofia, este movimiento no se va a poder hacer de una forma adecuada, va a escaparse el aire y voy a tener una disfonía. Bien, la voy a poder tener, como bien sabéis, por una tensión excesiva y sería una hiper o si tengo una debilidad va a ser una hipo. ¿Vale? Como os decía hace unos momentos, dentro de la rehabilitación vocal a nivel de disfonías, ¿qué patologías voy a tener? Pues voy a tener nódulos vocales, vamos a poder tener unos pólipos, un edema de reinque, quistes, un granuloma de contacto y la voz psicógena. Los nódulos vocales, os comentaré que esto es una de las cosas más básicas que se dan, si se cogen de manera incipiente los nódulos vocales, es decir, cuando son pequeños y esa masa todavía es blanda, con una rehabilitación vocal sería suficiente. Y además siempre van a ser dos. Cuando nos encontramos con un pólipo vocal, que siempre va a ser uno, pero es verdad que muchas veces cuando hacen la prueba diagnóstica, la laryngoscopia o la astroboscopia, nos vemos dos. Pero nos podemos ver dos que estén en diferente posición. Los nódulos siempre van a estar, o la mayoría de las veces, en el tercio medio anterior. Un pólipo me lo puedo encontrar uno en el tercio medio anterior y el otro en el tercio medio posterior. No tienen por qué coincidir. Y el pólipo sí que tiene una masa que va a tener que ser operable. ¿Cuál sería su rehabilitación correcta? Su rehabilitación correcta sería que vamos a intervenir antes de la operación y después de la operación. Esa sería la pauta correcta en la que se tiene que intervenir. Y a mí siempre me gusta que penséis el por qué vamos a trabajar de esta manera. ¿Por qué vamos a trabajar anterior y posterior? A mí siempre me gusta cuando estoy con mis alumnos que ellos piensen el por qué. Pues bueno, si yo no tengo unas pautas básicas, acordaros que yo os decía al principio de la sesión que también vamos a ocasionar una disfonía por una mala pauta vocal. Si yo entro en un quirófano y aunque tenga que estar cinco días, porque la pauta que aquí se da en España actualmente son cuatro o cinco días de operación, cuatro o cinco días de mutismo selectivo y luego de cinco a diez días se empieza a hablar. Y a los diez días ya se puede intervenir en la rehabilitación. ¿Vale? Entonces, ya puede venir a consulta a hacer la rehabilitación. Si yo cuando sale ese paciente de haber operado esos pólipos no tiene ninguna pauta, tener en cuenta que ya va a empezar a hacer las cosas mal. Por tanto, para trabajar los pólipos siempre anterior y posterior. Los edemas de Reynke, la característica que tiene sobre todo va a ser la voz con la que se presente el paciente. Y su característica principal es que va a ser un paciente fumador. Los edemas de Reynke, su característica principal es que ese paciente es muy, muy, muy fumador. Por tanto, para que os fijéis un poco la forma en la que yo trabajo y con la que trabajan los otorrinos que yo tengo contacto y son mis otorrinos de confianza, un edema de Reynke nunca se va a operar porque son operables. Si son grandes, porque si son pequeños con la rehabilitación pueden remitir. Pero si son grandes nunca se va a operar hasta que el paciente no tenga un compromiso de dejar de fumar. ¿Vale? Porque es la característica principal de los edemas de Reynke. ¿Vale? Nos podemos encontrar muchos tipos de edemas, pero el más característico es el edema de Reynke. Por tanto, cualquier paciente que os presente en la consulta, sobre todo es muy característico en las mujeres. Las mujeres son estas mujeres que tienen una voz muy masculinizada. ¿Tienen una voz así, más o menos? Es porque causan un edema de Reynke. Y fijaros como son personas muy, muy fumadoras. Otra patología que nos vamos a encontrar en las disfonías funcionales van a ser los quistes. ¿Vale? Un quiste. Un quiste, pues ya sabéis que es una masita de grasa. Entonces, estos quistes también van a ser para operar. Siempre que tengamos un quiste, lo vamos a tener que operar, aunque tenga que tener necesidad de rehabilitación. ¿Vale? En muchos pacientes, los otorrinos, cuando trabajan, siempre trabajamos en conjunto, existe a veces esta problemática de decir, ¿pero es un quiste o es un nódulo? En ese momento en el que el paciente no mejora y no vamos viendo avances, hay que valorar que sea un quiste. Además, el quiste también va a aparecer normalmente de forma unitaria y acordaros que los nódulos se van a dar siempre de forma bilateral. Otra de las patologías de las disfonías funcionales van a ser los granulomas de contacto. Los granulomas de contacto, si vosotros pensáis y reflexionáis, ¿por qué se van a dar? Pues porque hay un rozamiento muy, muy fuerte de mis cuerdas vocales y debido a ese rozamiento se va a crear un granuloma. Esto va a ir muy asociado a cuando los pacientes tienen una forma muy, muy brusca de decir las cosas. ¿Vale? Por tanto, aquí, como en todas las patologías que hemos visto anteriormente, va a tener mucho que ver las pautas vocales, las pautas de higiene vocal que le enseñemos a nuestro paciente. Como hasta el momento no han tenido ninguna de las pautas, pues entonces por eso acusan toda esta problemática. Y como bien dijimos, nuestra voz psicógena, que va a ser muy importante y que normalmente va a tener mucho que ver con la hipertensión, de tener un estrés, de tener una problemática, entonces van a ejercer muchísima fuerza y van a hacer un rozamiento. O van a quedar de alguna manera muy, muy tensas y también van a hacer que no cierren entre ellas y a partir de ahí haya una fricción. Sé que el chat está cerrado, pero le vamos a preguntar a Óscar si nos lo abre un segundo para preguntaros cómo vais, porque a mí me gusta preguntaros si vais bien, por lo menos si vais bien o no. Y seguimos. El chat está activado. Ah, fenomenal. Fenomenal, con eso me sirve, ¿eh? Estoy hablando ahí un poco rápido, pero quiero que podáis empaparos de muchas cositas. Así que, si os parece, pues sigo para que luego tengamos bastante tiempo para ronda de preguntas y lo que necesitéis, que para eso estoy aquí, ¿vale? Pero para que tengáis una masterclass con muchas ideas, ¿vale? Ana, guárdate la pregunta y luego te contesto. Venga, seguimos, ¿vale? ¿Qué recursos terapéuticos vamos a tener como profesionales de la voz? Pues mirad, lo que vamos a intentar es modificar la conducta, como ya os dije. Vamos a intentar modificar la forma incorrecta en la que habla, pero nunca vamos a modificar su voz. ¿Por qué? Porque la voz es característica de cada persona. Si vosotros os llama un familiar o un amigo conocido, no hace falta que os diga cómo se llaman ni quién es. Lo reconocéis por su voz. También mucha problemática que viene de la voz viene porque hay mucha gente que quiere cambiar su tono, ¿vale? Acordaros que el tono es una cosa y el volumen es otra. Nosotros vamos a trabajar bajo la intensidad, bajo el volumen. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que chilla mucho. ¿Por qué? Por su entorno de trabajo, porque haya mucho ruido, por muchas variantes. Entonces, sí que vamos a poder trabajar mediante la intensidad, pero nunca modificar el tono. Siempre que modifiquemos el tono, vamos a estar creando una gran problemática a nivel laringeo. ¿Por qué? Porque vamos a crear una contracción. ¿Estamos de acuerdo? En la terapia vocal psicológica trabajamos el componente emocional para conseguir cambios. Como os dije, en ocasiones lo vamos a poder hacer nosotros porque simplemente el paciente se dé cuenta de dónde está la errata o bien cuando veamos que es una problemática mucho más difícil que se escape de nuestras capacidades, lo vamos a derivar a nuestro colega, el psicólogo, ¿vale? Que sea de nuestra confianza. Y en cuanto a la terapia vocal fisiológica, es modificar la actividad fisiológica inadecuada. Mirad, ahora lo que está muy de moda es lo fisiológico. Me voy a reivindicar un poco aquí. Lo fisiológico no es más ni menos que lo que hace mi cuerpo por sí mismo. Por tanto, ¿qué voy a modificar yo? Voy a modificar aquellos patrones inadecuados que yo haya creado porque nadie me haya explicado cómo lo tenía que hacer de una manera correcta. O porque mi trabajo, o mi situación en casa, o lo que sea, me haya hecho cambiarla. Pero lo único que significa fisiológico es cambiar los hábitos inadecuados, ¿vale? Simplemente voy a cambiar hábitos. Yo mi actividad fisiológica no la puedo cambiar, sino que voy a modificar la forma en la que lo estoy haciendo. ¿Cuáles son las generalidades básicas de una rehabilitación? Sobre todo, vamos a tener que estar muy atentos a la función respiratoria. ¿Cómo respira nuestro paciente? ¿Por dónde respira? ¿Dónde lleva el aire? Bien, sabéis que una respiración adecuada para un paciente adulto es una respiración costodiafragmática. Nuestro diafragma no solo abarca la parte frontal, sino que nuestro diafragma es como un anillo que recorre toda la zona, ¿vale? Por tanto, nuestra respiración va a ser nuestra gasolina de las cuerdas vocales. Yo siempre digo lo mismo. Yo tengo una moto, le pongo gasolina para que funcione. Para que mis cuerdas vocales funcionen, necesitan de su aire. Cuando mis cuerdas vocales se quedan sin aire, ya tiran de la respiración alta, clavicular, y ahí es donde empieza el error. Por tanto, habrá que enseñar muy bien a nuestro paciente que siempre esa respiración sea diafragmática. Nuestra función vocal va a ser, tiene que ser correcta. Y ahí lo voy a unir a mejorar la articulación, ¿veis? Función vocal correcta, mejorar la articulación. Mirar en logopedia y en los fonaudiólogos, que compartimos la misma profesión, tan bonita, hay muchas cosas que se van a encadenar entre sí y que no vamos a trabajar de forma aislada. Se tienen que trabajar de forma conjunta. Para una buena función vocal correcta, necesito de una buena articulación. Si vosotros hacéis la prueba y comprobáis que si habláis con la boca cerrada, yo no dejo que ese aire escape. Entonces, ese aire lo que me va a hacer es una contracción muscular. Para que mi función vocal sea correcta, mi laringe tiene que estar correctamente posicionada. Y una de las cosas que tenemos para que nuestra laringe esté bien posicionada, es que articulemos de una manera correcta, acompañada de una posición adecuada. Como bien os decía anteriormente, también va a ser muy interesante el que encontremos el tono vocal óptimo y con ello sus armónicos. Sin querer, vamos distorsionando tanto el tono como los armónicos. No sé si os ha pasado en alguna ocasión que os vienen a consulta y lo que os dicen es es que me dicen en el trabajo que chillo mucho, es que me dicen en mi casa que chillo mucho y sin querer van cambiando ese tono o van haciendo una introversión de la voz. ¿Qué quiere decir una introversión de la voz? Que no sacan la voz fuera, sino que están hablando hacia ellos, hacia adentro. Si yo hablo hacia adentro, voy a tener una congestión. Y esa congestión no me va a beneficiar. ¿Por qué? Porque va a hacer que mi laringe no se mueva con una movilidad adecuada, una fluidez adecuada, al igual que mis cuerdas vocales, que se albergan dentro de ella. ¿Vale? Ahora vamos a meternos, propiamente he dicho, propiamente he dicho, perdón, en la intervención de cada una de las patologías. Los nódulos vocales yo creo que es la patología por defecto que más se nos da en consulta. Por lo menos a mí es lo que más me llega. Voy a hacer un hincapié en decir que hablé solo de la disfonía en adultos, que dije que la respiración tenía que ser costodiafragmática. Cuando se trabaja con niños, nuestra respiración va a ser diafragmática. Ellos todavía no controlan toda su musculatura, por tanto, esa respiración la vamos a trabajar de forma diafragmática, mucho más sencilla. Para ellos es suficiente porque tampoco necesitan tanta fuerza. ¿Vale? Importante a decir. Por tanto, los nódulos vocales, que va a ser la patología que más vamos a recibir en consulta y que más se da, se va a dar tanto en niños como en adultos. Pero fijaros, otra cosa y otro apunte que quiero que señalicéis en rojo. Los nódulos en los niños nunca se van a operar. Antes sí que había una corriente que a los niños se les operaba, pero actualmente a los niños no se les van a operar los nódulos. ¿Por qué? Porque, mirad, los nódulos son una masa de grasa gelatinosa que con una rehabilitación van a poder disolverse. Además, cuando hablamos de niños, tener en cuenta que ellos están en constante crecimiento. Por tanto, conforme vaya alargando esa laringe, también va a favorecer que esa masa, acompañada de la rehabilitación, pueda disolverse. Así que esto sí que quiero que lo tengáis muy, muy, muy en cuenta. Los niños, hasta que no dejan de crecer, vamos a hacer rehabilitación, pero por todos los medios vamos a intentar no operar unos nódulos vocales. ¿Cómo vamos a trabajar los nódulos vocales? Pues vamos a trabajar con sólidos facilitadores. ¿Qué sonidos son los facilitadores? Pues, por ejemplo, la M. M, madre, magia, malo. Por ejemplo, la N. Nana, nadie, no, no. ¿Vale? Estamos preparando nuestras cuerdas vocales, están calentando antes de empezar a emitir. Acordaros, que también os comenté, que una de las características de los granulomas de contacto es cuando hago choques muy, muy fuertes de mis cuerdas vocales. ¿Vale? Lo que antes llamaban un ataque vocal. Ahora, ese término está un poco bastante en desuso. Algo importante que también quiero que sepáis es que siempre que trabajemos con sonidos hiperagudos no voy a tener gran problemática. La gran problemática la voy a tener si trabajara con sonidos graves. ¿Por qué? Porque el sonido grave lo que me va a hacer es comprimir la laringe. El sonido agudo lo que hace es estirar la laringe. Por tanto, siempre que trabajemos con agudos, el daño va. Va a ser nulo o mínimo. Por eso siempre se trabaja, se aconseja trabajar ejercicios en falsete. Por ejemplo, otra técnica muy interesante que nos hace colocar la laringe en su posición correcta y además relajarla, es trabajar la técnica bostezo-suspiro. Me provoco el bostezo y suspiro. Os hago el ejemplo. Lo que estoy haciendo ahí es relajar toda mi laringe. Otra técnica es la técnica en salmodia. También la podemos acompañar, que a mí me gusta mucho trabajarla, al piano. Por ejemplo, doy notas al piano, que yo lo voy a hacer con el móvil, que es lo que tengo a mano. ¿Vale? Voy a trabajar con do-re. Imaginaros. Le estoy dando una melodía a mis cuerdas vocales y entonces favorecemos esta ondulación. ¿Vale? Otro ejercicio muy interesante y que me va a ayudar a disolver esa pequeña masita de grasa que tenemos va a ser los movimientos cervicales sonorizados. Que no es más que, por ejemplo, el ejercicio que acabamos de hacer. Pero mirad. Madre, magia, malo. También lo puedo hacer de abajo a arriba, siempre colocando la palma de la mano por detrás del cuello. Madre, magia, malo, mapa. ¿Vale? Y otra técnica que yo mando como calentamiento vocal y para que la trabajen cuantas más veces al día mejor es el tracto vocal semiocluido. Mirad. Algunos ejercicios de tracto vocal semiocluido yo les llamo el sonido del barco. ¿Vale? Para hacer el sonido del barco os voy a dar la pauta. ¿Vale? Que es labios hacia afuera. Del aire voy a hinchar las mejillas y voy a estar emitiendo una U. Fijaros. Con el tracto vocal semiocluido lo que favorecemos es la ondulación y el masaje a mi cuerda vocal. Siguiente ejercicio. Le voy a poner una resistencia. Siempre iniciando de mi posición de origen. Segunda resistencia. Tercera resistencia. Tercera resistencia. Yo le digo al paciente que me los haga cuantas más veces mejor al cabo del día. ¿Vale? De todas maneras os diré que luego os voy a enseñar mi Instagram mi página web es que la estoy actualizando va a estar unos días porque vamos a añadir una pestaña más pero tengo un curso que he hecho durante este confinamiento que lo podéis seguir haciendo por diferido que es de habilitación de disfonía luego hay otro de parálisis y otro de disfonía infantil que me lo podéis pedir hacerlo por diferido y yo os lo mando. Actualmente pues me lo pedís por Instagram porque ya os digo va a estar la página web unos días actualizando una cosita. Y todos estos contenidos van acompañados de PDFs van acompañados del PowerPoint y es mucho más largo porque el curso dura casi cuatro horas y es muy interesante. A día de hoy lo han hecho más de ciento y pico personas también. Fijaros el pólipo vocal la rehabilitación como yo os dije se va a dar tanto antes como después. ¿Qué ejercicios vamos a hacer? Sobre todo pautas de higiene vocal que esto también las encontraréis muy extensas en ese curso del que yo os hablo. Para hacer la rehabilitación del pólipo vamos a utilizar mucha técnica de sonido vibrante como es por ejemplo emitir palabras que tengan R pero vamos a emitir palabras que yo tengo aquí preparadas alargando la R inicial o para que lo hagan en casa porque yo nunca mando que hagan voz hablada en casa ni cantada simplemente calentamiento vocal y pautas de higiene vocal lo que le digo es que me trabaje la melodía de la R y que ellos inventen esa melodía imaginaros y siempre me dicen Carmen pero es que no me voy a acordar yo les digo no os tenéis que acordar de nada simplemente vais jugando con esas melodías si es suficiente ¿vale? Otro de los ejercicios va a ser técnica de movimientos cervicales con escalas musicales pues imaginaros ahora os voy a hacer un ejercicio siguiendo el piano ¿no? que os decía anteriormente pues imaginar ahora vamos a hacer do, re, mi, re, do también lo podríamos hacer como yo os decía de abajo arriba y seguimos con tracto vocal semiocluido yo para todas las patologías voy a trabajar con tracto vocal semiocluido siempre voy a mandar pautas de higiene vocal y ejercicios de tracto vocal semiocluido para mí va a ser imprescindible trabajar esto ¿vale? ¿vale? mirar bueno aquí os puse las fotos que no os la comenté para los nódulos ya veis que están paralelos en el caso y son más pequeñitos aunque pueden ser más grandes ¿eh? los nódulos los pólipos me voy a encontrar solo uno en una cuerda vocal aunque acordaros que os decía igual puedo tener aquí otro pólipo por eso os puede llegar un informe y decir que tiene dos pólipos sí pero en diferente posición en las cuerdas vocales muy raro sería que coincidieran en las dos ¿vale? y el edema de rey que veis como de las cuerdas vocales este parece un corazón me gustó mucho la foto digo la voy a poner en esta veis como sobresale de las cuerdas vocales como una telilla ese es el edema si es muy grande la paciente va a tener sensación de ahogo y siempre que cumpla con dejarse de fumar van a ser operables si se ahogará desde luego se quita aunque siga fumando pero la paciente tiene que saber que su rehabilitación va a ser muy poca porque enseguida si sigue fumando y con malos hábitos va a volver a tener este tipo de edema me ha parecido muy interesante poneros una foto de cada para que para que tengáis una visualización de ellos por tanto para los edemas también va a ser muy interesante la técnica de sonidos vibrantes esta bueno sigo os iba a decir la de abajo que técnica de sonidos vibrantes y luego cambio de postura que a mí me gusta mucho y utilizo un montón lo que le digo es que al paciente que baje la cabeza y baje todo el tronco hacia abajo y entonces teniendo esa posición va emitiendo normalmente le digo que emita palabras con R porque aprovecho el sonido vibrante en esa posición ¿qué consigo con esa posición? pues que esos edemas salgan hacia afuera y trabajar sobre ellos que es lo que queremos en realidad intentar que esos edemas se vayan disolviendo vamos a seguir con técnicos de movimientos con técnicas de movimientos cervicales con sonidos facilitadores como os dije anteriormente alargando el sonido facilitador y también con técnicas de sonidos hiperagudos vamos a trabajar falsete o podemos también trabajar sirena serían ejercicios muy interesantes para trabajar los edemas de reenque mirar otro de los ejercicios que también hago es para todas las patologías es emitir dentro del inhalador de baos ¿por qué? porque mi mucosa cuanto más hidratada esté va a ser mucho mejor y por tanto va a tener mejor movilización y mejor ondulación por eso a mí me gusta mucho trabajar dentro de los baos yo siempre tengo uno en consulta y trabajamos emitiendo dentro del propio baos son ejercicios que utilizo para todo tipo de patologías mirar son las 8 menos 2 minutos nos volvemos a ver a las 8 y 2 para que podáis salir quien quiera y pueda aplaudir vamos a respetar un poco esto a mí me parece que es una buena un buen movimiento que se está creando a favor de los sanitarios y apoyar un poquito toda la situación que estamos viviendo así que nosotros también la vamos a respetar y dentro de dentro de bueno a las 8 y 2 minutos que será dentro de 3 minutitos 4 minutitos pues volvemos ¿os parece? ¿cómo vais? ¿todo bien? ¿estáis preparando las preguntas? me alegro bueno pues seguimos seguimos con el quiste el quiste lo vamos a tratar también como veis comparten comparten mucho la rehabilitación por tanto el quiste también lo vamos a tratar con técnica de sonidos vibrantes es decir con palabras que tengan R con frases que empiecen por la R también vamos a trabajar el tracto vocal semiocluido lo que os estuve comentando del sonido del barco que le llamo yo movimientos cervicales sonorizados pues que tengan una emisión de izquierda a derecha tanto con sílabas como palabras como frases por ejemplo mira que pulsera me regalo yo esto hice movimientos cervicales pero acompañados de la técnica de salmodia que sería cuando la acompañamos de la melodía cantando y los hiperagudos que como como he comentado durante esta masterclass nunca nos van a hacer daño los que sí que pueden tener algo más de problemática van a ser aquellos que tengan que vayan que sean sonidos graves y cuando se trabaja con sonidos graves sí que puede haber más problemática pero con hiperagudos tranquilos también funciona muy bien el hacer sirenas vale hacemos un sonido vibrante acompañado de una sirena luego los granulomas de contacto fijaros que es de hacer esa gran fuerza hacer un gran contacto se va a crear un granuloma un roce algo tan sencillo como aquello que me ha rozado un zapato a mí me gusta ser muy clara para que lo visualicéis al rozarme me ha hecho una bamboyita aquí exactamente igual me ha estado rozando por tanto me ha quedado un granuloma lo que vamos a hacer aquí es bajar esa tensión es bajar ese ataque vocal que hablábamos anteriormente por eso va a ser muy interesante que trabajemos con fonemas facilitadores la b la n la b la b la n la b vale y con sonidos hiperagudos los sonidos hiperagudos lo que yo os comentaba también me van a servir muchísimo para relajar estas patologías son las que más vamos a encontrar en consulta aunque como dije anteriormente las que más vamos a ver van a ser los nódulos vocales pero estas también pueden que nos lleguen en una cantidad considerable ahora os dejo todo lo que son mis redes sociales como os dije mi página web va a estar unos días en creación porque esta mañana bueno van a instalar otra pestaña por tanto si quisierais hacer alguno de mis cursos me los podéis pedir por instagram que también está entonces tenemos el instagram el facebook linkedin me podéis encontrar en todas estas redes sociales para lo que necesitéis vale quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada actualidad entrevistas con expertos masterclases sesiones clínicas vida estudiantil eventos y mucho más podrás encontrarnos en facebook twitter linkedin instagram y youtube además ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales ¿cómo? muy sencillo cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag experiencia ISEP así podremos compartir el contenido con el resto recuerda juntos hacemos ISEP con el resto de la